El amor Te amo Diana Yo también te amo La obsesión Se mezclan en un peligroso destino ¿Está contigo Diana? ¿Qué pasa? No, no está aquí Pero supongo que la oí con toda claridad Tenemos que irnos ahora mismo Es que tú no viste lo que yo sí vi en los ojos de Irene El extraño retorno de Diana Salazar Últimos capítulos Lunes a viernes Una cuarenta de la tarde Solo por telenovelas ¡Gracias!